Bienvenidos a Noticias Globo, visión salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saludo como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a comenzar de inmediato. En esta oportunidad iniciamos con nuestra sección Neurotips y estaremos hablando sobre cómo mejorar la concentración con la doctora Vanessa Morales, psiconeuroterapeuta. Les saludo Vanessa Morales y hoy les comparto el primer Neurotips de este 2023. Si deseas aumentar tus niveles de tensión y concentración, te sugiero incorporar en tu rutina diaria la escucha de patrones de sonidos denominados ondas bineurales. Usando audífonos esto te permitirá armonizar la actividad eléctrica de tus neuronas y permitiendo así dentro de ti un estado de calma, de bienestar y tranquilidad interior. Lo que te preparará para poder realizar cualquier actividad con un mínimo esfuerzo, manteniéndote enfocado durante un tiempo sostenido. Aquí te comparto este Neurotip y esperemos vernos pronto en esta próxima edición. Arroba Vanessa Morales oficial, así la consiguen en las redes sociales. Nosotros vamos a avanzar y entrar en materia porque hoy vamos a hablar de otorrinolaringología y las emergencias que pueden existir. Además recordemos que esta especialidad se encarga de la revisión, evaluación y tratamiento del oído, también la cavidad fucal y respiratoria del paciente. Los servicios de urgencias de otorrinolaringología reciben principalmente pacientes derivados de atención médica primaria, valorados previamente. Las patologías más frecuentes atendidas van de acuerdo a su gravedad. Dentro de las principales se encuentra la óptica en un 37% de atención. La otitis consiste en una infección del oído medio localizado detrás del tímpano. Esta se desarrolla rápidamente y genera dolor durante mucho tiempo. Siguiendo la nasocinusual con 27%, con la epitatis, conocida como hemorragia nasal, caracterizada por derrames de sangre provenientes de las fosas nasales. Faringea con admigdalitis en un 19%, donde se desarrolla una inflamación de las amígdalas en la parte posterior de la garganta. Por último, laringea con faringitis, una infección que causa irritación, inflamación e infección de sus tejidos linfoide. Las emergencias atendidas por el otorrino son de manera común y están presentes en los diagnósticos habituales de esta especialidad. También queremos hablarles sobre la otitis, la inflamación del oído, la obstrucción que se presenta. Vamos a conocer más en la siguiente nota. Otras causas que pueden provocar esta afección son alergias, infecciones respiratorias y el humo del tabaco. Puede subdividirse de la siguiente manera. Otitis aguda superada. Otitis secretoria. Se genera cuando hay presencia de líquido en el oído medio. Este tipo no presenta daños agudos evidentes. Los síntomas de esta enfermedad son los siguientes. Dolor de oído, irritabilidad, fiebre o malestar general. Los especialistas aseguran que la otitis suele afectar más a los niños que a las niñas y por lo general se presenta durante la temporada vacacional. De esta manera establecemos en la primera pausa aquí Noticias Globo, Visión Salud. En la próxima parte el doctor Jesús Peña Prato nos estará acompañando médico otorrinolaringólogo. Hoy estaremos hablando sobre las emergencias en otorrinolaringologías más frecuentes. Preguntas, comentarios, redes sociales. Arroba Salud, ¿Quién va a OGB? Instárenla y arroba Daniela J. Salas. Volvemos. ¡Gracias!